Y bien, muchachos, aquí se acaba la reunión. ¿Ya todos tienen la lista de las cosas que tienen que hacer para el próximo año? Sí, Julio. ¡Tenemos todo listo! Pero, Tulio, no puede ser. Esto es todo lo que tengo que hacer en el verano. Es muy poco. A ver... ¡Oh! ¡No, Juanín! Esto es solo el índice de tus obligaciones, que son estas de acá. ¡Oh! ¡Gracias, Tulio! Y yo que me temía que iba a tener vacaciones. No te preocupes, Juanín. Yo siempre pienso en ti. Piensa en nosotros también, Tío Tulio. La reunión duró tres horas y ya nos queremos ir. Esta reunión es una verdadera lata. Vámonos. Sí, Tulio. Tengo que ir a comprar los regalos de último minuto. ¡Es cierto! ¡Es cierto! Y ahora disfrutar el momento más feliz del año. ¡La Navidad! ¿Tulio? ¡Oh, pero si es el señor Manguera, el dueño del canal! ¡Pero qué detalle que nos haya venido a desear unas felices fiestas! ¡No todos los jefes hacen eso! ¡Usted realmente ha mostrado una preocupación extraordinaria! ¿Y cómo empleado? Claro, claro, Tulio. Feliz Navidad. Pero vengo a otra cosa. ¿A qué, estimado jefecito? Vengo a decirte que no te puedo decir. ¿Qué? ¡Pero si es Navidad, el día más feliz del año! Por eso mismo, tenemos que reforzar esa felicidad, transmitiendo para todo nuestro público un hermoso especial de Navidad. ¡Pero! Está en tu contrato. A ver, ¿y el señor Tulio Triviño se compromete a ir al matinal una vez al mes y bailar? ¿Ser jurado de un reality show? ¿Hacer cinco declaraciones polémicas al año? ¿Bla, bla, bla? Y, oh, es cierto, tengo que hacer un programa especial de Navidad. Lo siento por ti, Tulio. Así es la vida. A veces se gana y a veces se pierde, Tulio. Un momento, si Tulio hace el programa, todos tienen que acompañarlo. Está en su contrato. ¿Qué? ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Eso es cierto! Aquí tienen el arbolito para que arreglen esa vida. ¡Bel, Jingle Bell, qué felicidad! ¡Lalala, la, la, la! ¿De qué se rían? ¡También se tienen que quedar a trabajar! ¿Qué? ¡Gingle Bell, Jingle Bell, qué felicidad! Y recuerden, es nuestra obligación llevar la alegría a los corazones de niños y grandes en todos los lugares del país. Yo me retiro. Me están esperando en mi casa para abrir los regalos. ¿Y ahora qué hacemos, Tulio? ¿Y tú qué crees? ¡La Navidad de 31 minutos! ¡Con representación y nos vemos en un ratito! ¡Sonrían! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Me notan esto! ¡Huevo! 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 ¡Guevo! ¡Huevo! ¡Te viven que preparamos el tiempo récord! ¡Saca eso! ¡Es una porquería! ¡Apáguenlo bien! ¡Tuyo, estamos al aire! Y bien, amigos, aquí estamos en el hermoso especial de Navidad que preparamos... ¡En 35 segundos! ¡Cállate! ¿En qué iba? Claro, aquí estamos viviendo la paz de este día navideño junto a nuestro hermoso árbol de Navi... Policarpo, ¿qué estás haciendo? ¿Sacando este arbusto de mi lugar de trabajo, Tulio? ¡Pero Policarpo, te volviste loco! ¡Ese es el árbol navideño! ¡Pero este es mi lugar! ¡Por hoy día no, Policarpo! ¡Hoy es el especial de Navidad! ¡No tenemos ranking! Pensándolo bien, ni siquiera tienes que trabajar hoy día. ¿Que no tengo que trabajar? ¡Pero si yo nunca he faltado! ¡No sé lo que es eso! ¡Pues ahora puedes! ¡Relájate! ¡Ándate para la casa! ¡Pasa la Navidad allá! ¡Y deja ese árbol tranquilo! ¡Bueno, está bien! ¡Nunca me digas lo que quiero! ¡Aprovecha! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo les decía? ¡Junto al alegre árbol de Navidad! ¡Oh, oh! ¡Está pelado! ¡Patana, trae los adornos del árbol! ¡Rápido! ¡Y cuidado, que son muy delicados! ¡Es lo más caro que tiene el canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí va! ¡Sí, aquí está! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Los valiosos adornos del señor Manguera! ¡Ay, ahora aquí le ponemos al árbol! ¡Ay! ¡Pero tío! ¡Esta es una bonita oportunidad! Cada uno de nosotros puede poner en el árbol algo maravilloso y personal que tenga mucho significado. ¡Ah! Mira, sobrina, mejor tú no hables porque rompiste todos los adornos... ¡Pero Tulio! ¡Eso es muy navideño! ¿Sí? Una nueva y genial idea de la querida patana. ¡Ah! ¡Está bien! Yo, por ejemplo, voy a poner el primer regalo que me hicieron en Navidad. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué conmovedor! ¡Un sopapo! ¡Oh! ¿Ese fue tu primer regalo? ¡Sí! Mis papás no entendían a los niños y el baño pasaba tapado. Así que fue la primera vez que me sentí útil. ¡Ah! Bueno, cuelga esa cosa por ahí y ustedes vayan a buscar cosas y cuélguenlas. ¡Sí! ¡Sí voy! ¡Hay que llenar el árbol! ¡Yo por mientras sigo con el programa!